Qué bueno estar juntas, esta es una de mis reuniones favoritas con las chicas Yo soy muy de chicas, yo soy muy de mis amigas, yo soy muy de cafés Yo lo admito, a mí me gusta, a mí me gusta estar con las mujeres Y bueno, en Madrid donde yo vivo, en nuestra iglesia que es la mejor del mundo después de esta Hemos estado en una serie, bueno lo acabamos de terminar, escrito está Y hemos visto que está escrito en la Biblia acerca pues de las luchas comunes que tenemos en nuestra vida Y uno de los temas que nos ayudó mucho fue ver lo que Dios nos dice acerca de la autocompasión y autolástima Porque hay muchas formas de vivir la vida, muchas formas de vivir la vida Pero la más triste y la más innecesaria es vivir una vida llena de autocompasión y autolástima Ahora todos pasamos por tiempos de autocompasión, nos cantamos esas canciones que pasan por nuestra cabeza Ay porque todo me pasa a mí, todo, todo me pasa a mí No te lo has cantado o todo me sale mal, porque todo me sale mal Bueno esto es lo que me ha tocado, nunca va a mejorar, me voy a conformar, aquí estoy Siempre llego tarde en la vida, alguien me dijo siempre llego tarde en la vida Otra es todo el mundo me odia, no todo el mundo no te odia, tú te odias pero todo el mundo no te odia Bueno y otras cosas, todas las impresoras me odian, todas las computadoras me odian, todo me odia Y la vida no es fácil, vale y yo no estoy aquí para menospreciar el dolor de nadie Porque todos hemos pasado por cosas y a lo mejor tú ahora mismo estás pasando por algo tan difícil Y yo no estoy diciendo que no, ok, la vida no es fácil, no estamos en el cielo todavía Vivimos en un mundo caído, rodeado de pecadores y todo el mundo sufre algunos más que otros, ok Pero todos pasamos por desilusiones y todos hemos sido defraudados, traicionados Pero no debemos acostumbrarnos tanto a vivir con mentalidad de víctima Que no buscamos la salida y empezamos a vivir vidas impotentes Y nos acostumbramos al pobrecita de mí No queremos vivir en el estado de víctima, queremos salir, no quieres salir, sí claro Queremos salir y es posible y vamos a mirar dos historias en la Biblia Una en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento A ver cómo Dios trató con autolástima en dos vidas y podemos aprender de estos Dice, Elías fue un profeta que vivía durante el reinado de Acab y Jezabel, vale Era un profeta, no sé si sabes la historia pero nos dice en Santiago 5 Dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras Y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Ahora lo que yo quiero enfatizar aquí es que Elías era un hombre como nosotros Semejante a nosotros, entonces podemos aprender de él No estamos hablando de un ángel por ahí, no estamos hablando, estamos hablando de una persona normal Como nosotras somos y sus batallas espirituales eran como las que luchamos nosotras Luchó una batalla contra las artimanias de Jezabel y su esposo Acab Luchando por el alma de Israel pero su batalla más intensa no fue esa Su batalla más intensa fue con un enemigo invisible que era el desaliento y el desánimo Que le llevó a un lugar de autocompasión Pues voy a contar la historia un poquito por si no la sabes Había un rey muy malo, muy malo, acaba en Jerusalén y volvió todo el pueblo Estaban adorando a Baal, un ídolo, se fueron lejos de Dios y eran muy malos Su esposa Jezabel igual, los dos tal pa' cual Y luego pues Elías oró para que no lloviera, para que el pueblo se arrepintiera Y no llovió tres años y luego se juntó, se enfrentó con los profetas de Baal Y oró para, y dije tú ora primero y yo voy a orar y el Dios que conteste con fuego Ese es el Dios verdadero, oraron, oraron, no pasó nada Él oró, bajó el fuego, cayó la lluvia Y luego vamos a ver lo que pasa Primero de Reyes 19.9 dice Ahí, bueno porque él salió corriendo Porque después de que contestó Dios con fuego En vez del pueblo pues todos volver a Dios Pues los reyes estos lo querían matar y tuvo que salir corriendo Entonces sale corriendo y dice Ahí entró en una cueva, primero de Reyes 19.9 Y pasó en ella la noche Y aquí vino a él la palabra del Señor Y le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Y él respondió He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto Han derribado tus altares Han matado espada tus profetas He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela Entonces él dijo, Dios dice Sal y ponte en el monte delante del Señor Y he aquí que el Señor pasaba Y un gran y poderoso viento destrozaba los montes Y quebraba las peñas delante del Señor Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Después del terremoto un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Y después del fuego un susurro de una brisa apacible Y sucedió que cuando Elías lo oyó Se cubrió el rostro con su manto Y salió y se puso Y salió y se puso a la entrada de la cueva Y aquí una voz vino a él y le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Y él respondió He tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto Han derribado tus altares Han matado espada Tus profetas he quedado yo solo Y buscan mi vida para quitármelo A ver, vamos a repasar esta historia Primero, Dios le hace una pregunta En versículo 9 de este capítulo 19 Dice ¿Qué haces aquí Elías? ¿Qué haces aquí? Ahora esa es una de las preguntas más importantes Que Dios nos puede hacer ¿Qué haces aquí? Entonces luego Elías le explica a Dios la situación ¿No les ha explicado a Dios la situación alguna vez? Es que Dios Y le empiezas a contar Como si él no supiera Y se lo contamos, se lo contamos, se lo contamos Pues así hizo Elías Se lo cuenta todo Y luego le dice básicamente Y no me merezco lo que me ha tocado Porque todo esto he hecho Y ahora me buscan para matarme Y estoy solo Y él respondió Así lo voy a leer He tenido mucho celo por el Señor Dice Elías Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto Han derribado tus altares Han matado a espada tus profetas Y he quedado yo solo Y buscan mi vida para quitármelo Le recuerda He tenido celo He tenido pasión He tenido empuje Hice un pacto Y yo esperaba ver otros resultados De los que estoy viendo ahora Ahora es una experiencia difícil ¿No? Dar lo mejor que tienes a Dios Y no ver los resultados que esperabas Claro que sí O dar lo mejor a cualquier situación Y no ver los resultados esperados Es desilusionador Dar lo mejor que tienes a tu matrimonio Y no ver los resultados que esperabas Dar lo mejor que tienes en tu trabajo Y no ver los resultados que esperabas Dar lo mejor que tienes a tus hijos Y no ver los resultados que esperabas No es fácil ¿No? Para él la respuesta del pueblo Después de haberlo dado todo Le defraudó Él tenía expectativas que no se cumplieron Y el resultado fue una desilusión profunda Y cuando estás defraudado Profundamente O si estás defraudada Profundamente desilusionada Es fácil perder la perspectiva Cuando estás defraudado No ves las cosas como realmente son Él dice ¿Sólo quedo yo? ¿Me van a matar? Así que me voy a meter a esta cueva Y ahí nos atrapa la soledad Y nos atrapa el dolor En un sitio de aislamiento Es difícil escucharlo Los ánimos de Dios Si estás ahí metida Solo podemos escuchar nuestra propia voz Que aumenta y distorsiona la situación ¿No? Nos contamos cómo es la cosa Hay como hasta un fondo musical melancólica ¿No? Cuando lo pensamos Todo lo que nos ha pasado Dice Yo pensaba que Dios lo iba a hacer así Yo pensaba que iba a ocurrir esto Yo pensaba que iba a ocurrir aquello Yo pensaba que mi situación iba a ser diferente Y nos metemos más y más en la profundidad de la cueva De la autocompasión ¿Qué le dice Dios? Dios le dice en el versículo 11 Entonces Él dijo sal Sal de ahí Y ponte en el monte delante del Señor Y aquí el Señor pasaba Y un grande y poderoso viento Destrozaba los montes Y quebraba las peñas delante del Señor Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Después del terremoto un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Y después del fuego El susurro de una brisa apacible A ver Elías salió para escuchar a Dios Él dijo sal Ponte delante del Señor Él salió ¿No? Y el Señor no estaba ni en el viento Ni en el terremoto Ni en el fuego Él estaba acostumbrado A escuchar a Dios de estas formas Esto es lo que él se esperaba Que Dios le iba a contestar de estas formas Pero Dios no estaba en esos moveres Que él entendía Cosas que eran familiar ¿No? En vez de eso Dios le habló En una voz apacible Un susurro de una brisa apacible Y eso calmó su corazón Y cuando había Se había tranquilizado Elías sale y le vuelve a preguntar Dios ¿Qué haces aquí? ¿Y qué dice Elías? Lo mismo Empieza otra vez a explicárselo Dice Y él le respondió Tengo mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Y le cuenta todo que Dios ya sabe ¿No? Han dejado tu pacto Etcétera Y Dios pone Pero Dios luego le pone las cosas En perspectiva Y le cuenta que no todo es Como él había pensado Primero le da instrucciones Él sale Porque él decía Ya me van a matar Mi vida ya ¿Para qué vivir? Y Dios le dice No mira esto es lo que quiero Que tú hagas Y cuando nosotros estamos En la cueva de autocompasión Si nosotros salimos Dios te va a decir Lo que tienes que hacer Con tu vida Dios no quiere que te mueras Ahí en la cueva Para siempre ahí Sola y desconsolada Llorando toda la vida ¿Tú quieres estar ahí? Yo no No quiero estar ahí No, no quiero No quiero Entonces primero le da instrucciones Le dice Mira esto es lo que vas a hacer ¿Vale? Dice Y el Señor le dijo Ve Regresa por tu camino Al desierto de Damasco Cuando hayas llegado Ungirás a Azael Por el rey sobre Aram Y a Jehu No sé cómo decirlo en español Jehu No llames a tu nombre eso ¿Vale? A tu hijo eso Porque si le llamas a tu hijo eso Le van a decir No sé cómo le van a decir Toda la vida Así que no se lo pongas Hijo de Nimsi Eso sí Lo podemos decir Ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo Hijo de Zafat De Abel Meola Ungirás por profeta En tu lugar Y luego Le da instrucciones Y luego le cuenta Que no todo es como él pensaba Le dice No todo es como tú piensas Dice Pero yo dejaré Siete mil en Israel Todas las rodillas Que no se han doblado Ante Baal Y toda boca Que no lo ha besado Dice No estás solito Ilías Hay siete mil más Igualito que tú No estás solito Cuando decidimos Salir de nuestra cueva De la autocompasión Y escuchar a Dios Él nos da una salida Él nos da una nueva perspectiva Y Él nos da esperanza ¿Qué es lo que necesitamos? ¿No? Necesitamos esperanza En este mundo tan complicado En el que vivimos Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento Vamos a ir a Juan capítulo 5 ¿Vale? Y ahí tenemos la historia De Jesús sanando Ahora vemos como Jesús sano Por todo el Nuevo Testamento Ricos, pobres, religiosos Paganos, niños, niñas Pero en Juan 5 Vamos a ver una historia Interesante De una sanidad ¿Listas? En 5, 1 Dice Después de esto Se celebraba Una fiesta de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Y hay en Jerusalén Junto a la puerta De las ovejas Un estanque Que en hebreo Se llama Betesta Y que tiene 5 pórticos En estos Yacía una multitud De enfermos Ciegos Cojos Paralíticos Que esperaban El movimiento del agua Porque un ángel Del Señor Descendía De vez en cuando Al estanque Y agitaba el agua Y el primero Que descendía Al estanque Después del movimiento Del agua Quedaba curado De cualquier enfermedad Que tuviera Y estaba ahí Un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús Lo vio Acostado ahí Y supo Que ya llevaba Mucho tiempo En aquella condición Le dijo ¿Quieres ser sano? El enfermo Le respondió Señor No tengo a nadie Que me meta En el estanque Cuando el agua Es agitada Y mientras yo llego Otro baja Antes que yo Y Jesús le dijo Levántate Toma tu camilla Y anda Y al instante El hombre Quedó sano Y tomó su camilla Y echó a andar Ahora Esta historia Situó a Jesús En Jerusalén En una fiesta Dice Después de esto Se celebraba Una fiesta De los judíos Y él Está en un estanque Que en hebreo Se llama Betesta Y que tiene Cinco pórticos Y Este estanque También se menciona En Neemías Y es una Es una De las excavaciones En Jerusalén Uno de los descubrimientos Que los arqueólogos Dicen que sí Que esto sí era Ahí Están segurísimos Entonces Entonces los enfermos Se juntaban ahí Para recibir Sanidad Dicen que estaban Los ciegos Los cojos Paralíticos Y esperaban El movimiento Del agua Porque un ángel Del Señor Descendía De vez en cuando Al estanque Agitaba el agua Y el primero Que descendía Al estanque Después del movimiento Del agua Quedaba curado De cualquier enfermedad Que tenía Ahora Los Teólogos Los que Saben mucho Tienen diferentes Opiniones Sobre este pasaje De los manuscritos Antiguos Algunos creen Que eran aguas Termales Que de vez en cuando Burbujeaban No salían De vez en cuando Que se movían Y que pensaban Que eran ángel Otros pensan Que realmente Fue algo de Dios No sabemos Lo importante De esta historia Es que había Muchas personas Esperando sanidad Había muchas personas Ahí Con fe Para recibir Un milagro Y Jesús Ve ahí un hombre Había muchos Pero él se fija En uno Que llevaba Treinta y ocho Años Enfermo No sabemos Lo que tenía No sabemos Si era paralítico No sabemos Si simplemente No sabemos Lo que tenía Este hombre Pero si sabemos Que llevaba Ahí treinta y ocho Años Y Jesús Le pregunta Cuando lo vio Jesús acostado Ahí Y supo Que llevaba Mucho tiempo En aquella condición Le dijo ¿Quieres ser sano? Ahora parece Una pregunta Tonta ¿No? Porque ese hombre ¿Por qué estaba ahí? Porque quería ser sano ¿No? Parece una pregunta Retórica Y tonta Pero el hombre Había estado Así mucho tiempo Quizá toda la vida Y para Jesús Era importante Escuchar De su propia boca Que es lo que Realmente quería Le pregunta ¿Realmente quieres Un cambio de vida? Piénsatelo Este hombre Había estado En la misma condición Treinta y ocho años Todos los días Hacía lo mismo Estaba acostumbrado A sus amigos Sus compadres Todos los mismos Todos los días En el estanque No trabajaba Que sepamos Llegaba todos los días Y volvía a casa Igual Y su respuesta Vamos a ver Su respuesta Su respuesta era No tengo a nadie Que me ponga en el agua Versículo 7 Y el enfermo Le respondió Señor No tengo a nadie Que me meta en el estanque Cuando el agua Es agitada Y mientras yo llego Otro baja antes que yo En vez de contestar La pregunta Jesús le explica ¿Por qué no puede? ¿No le has hecho eso También a Dios? Le explicas ¿Por qué no puedes mejorar? Le explicas ¿Por qué no puedes Vivir en victoria? Le explicas ¿Por qué no le puedes creer? Le explicas ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y eso no fue la pregunta La pregunta fue ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? ¿Quieres salir de esta condición? Y él dice No tengo a nadie Que me ayude Alguien siempre Llega antes Alguien siempre Me gana O sea que mi vida Ha sido trágica Y difícil Ahora no estoy diciendo Que no Como dije La vida no es fácil La vida no es justa En la vida No le toca a todos Por igual Estamos acostumbrados Es verdad Y si reconocemos Que vivimos Que vivimos en un mundo Caído Lleno de obstáculos Lleno de personas Imperfectas Egoístas Un mundo caído En todos los sentidos Entonces podemos Mirar al único Que nos puede ayudar Y recibir su ayuda Porque ir por la vida De víctima Sentirte víctima Es un obstáculo Para vivir En la victoria Que Cristo compró En la cruz Por ti Y es un obstáculo A tu felicidad Y tu alegría Una persona Que se siente víctima Nunca levanta Los ojos A las posibilidades A su alrededor Porque en vez De buscar posibilidades ¿Sabes lo que está buscando? Culpables 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 de su situación Culpables de por qué estoy así Por qué me ha pasado esto Por qué y por qué Y por qué Buscan culpables Piensan ¿Quién es el culpable De mi situación? Pero eso Bueno, desde el principio De la vida De la Biblia Aquí En el huerto de Edén ¿Qué pasa? En el huerto de Edén Eva le echa la culpa Al serpiente ¿No? Y Adán Le echa la culpa A la mujer Y luego le echa la culpa A Dios Porque Dios le dio A la mujer Así vivimos Por la vida Echándole la culpa A todo el mundo Y luego terminamos Echando la culpa A Dios Por nuestra situación Yo sé Hay personas Que dicen Una chica Que se casó Con un hombre Muy complicado Y me dice ¿Pero por qué Dios Me lo puso en el camino? Nos reímos Pero lo hacemos ¿No? Pero por qué Me puso Dios Dije Bueno ¿Por qué me permitiste Dios que me casara? ¿Qué quería? Que Dios bajase Con un rayo Yo no sé Lo que queremos A veces ¿No? O dices No te cases No te cases No te cases No te cases con ese No te cases con eso Ese Y te casas con ese Y luego dices ¿Por qué me? El serpiente Que tú pusiste aquí ¿No? ¡Ay! ¿Cómo somos Chicas? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? O A veces Le decimos Es que Dios Me está probando No está No Dios No te está probando Estás en pecado Sí Bueno No voy a entrar En muchas historias Que conozco ¿No? Pero Así somos ¿No? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me? ¿Por qué permitiste Que dejara yo La carrera? Todos te dijeron No lo dejes No lo dejes Lo dejaste Ahora Le echas la culpa a Dios No He oído cosas Muy extrañas En la vida Pero el victimismo Es destructivo Busca culpables Echa la culpa A otros Por todo Por todito Por todito Y nunca se mejora Porque Cuando le echas la culpa A otra persona Luego tú Sueltas La posibilidad De tus propias manos De arreglar las cosas Porque si no es tu culpa Si no puedes hacer nada Pues así vives Año tras año Tras año Tras año Tras año Y es muy triste Porque Jesús fue a la cruz Para que tú pudieras Vivir una vida diferente Autocompasión Es muy parecido Al victimismo Pero es un poco diferente Un poco más dulce ¿No? Pobrecita de mí Nadie lo tiene Tan mal Como yo Es más patético Soy la primera persona Y la única Que me ha pasado esto O le cuentas a alguien Algo Y siempre tienen Una historia peor ¿No? ¿Conoces a esa mujer? ¿No? Yo también la conozco Siempre Siempre Tiene una historia peor Dices Ay fulanito No Se cayó De un árbol Y se rompió la cabeza Ah no Mi primo Se cayó De un edificio Siempre Empeorando La situación Yo soy La primera Y la única Persona Que le ha pasado Esto en la vida No No eres No soy No somos Muchas personas Han pasado Por cosas Aunque la situación Es difícil Y terrible Jugamos con ventaja Porque tenemos A un Dios Que nos quiere Ayudar Ahora yo nunca He contado esto En público Pero yo os lo voy A contar ¿Vale? Vale Mi esposo Esto si lo he contado En público Pero lo próximo No Mi esposo Cuando yo tenía 46 años Perdió el camino Abandonó a la familia Abandonó al ministerio Perdió el camino ¿Vale? Entonces Aquí me tienes 46 años No ahora Pero entonces Y Entonces Yo tenía Que decidir Qué iba a hacer ¿Vale? Yo me acuerdo Que me senté En mi sala Y yo Dije Yo No soy La primera Mujer En este mundo Que le ha dejado El marido Y no soy La única Y ahí Empezó Todo a mejorar Cuando Reconoces Que no estás Solo Solo quedo yo Señor Y me están Buscando Para matarme Como dijo Elías No soy No soy No soy la única Da igual Tu situación Aquí Y yo sé Que seguramente En un grupo De este tamaño Hay historias Muy trágicas Que nos romperían El corazón Si nos Contases Pero No eres La única Y Aunque eso No lo arregla Te ayuda a ti Saber Entonces yo empecé A pensar en mujeres Que habían salido De situaciones Peores que la mía Pensé en esta Y dijo Ella se levantó Ella hizo esto Ella sacó adelante A su familia Tu 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 Y pensé en la otra Esta hizo esto Lo tu 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 Y yo dije No Yo estoy rodeada De un De una Nube De testigos Que yo voy a recibir Fuerza De estas personas Y estas mujeres Porque yo no quiero Yo no sé tú Pero yo no quiero vivir Lamentándome Toda la vida Lamiendo mis heridas Yendo por la vida Tan triste Que la gente Huye de mí ¿No? No me miréis así Es que es verdad Chicas No queremos Vivir así ¿No? Pero si nosotros Buscamos a un Dios Escuchamos a un Dios Que nos quiere ayudar Y si no cambia La situación ¿Sabes qué cambia? Te cambia a ti Y sabes qué pasa Cuando te cambia a ti Cambia la perspectiva De tu situación Y eso es bueno Eso es bueno Empezamos a ver las cosas De otra manera Cambiamos la autocompasión Por un conciencia Por un conciencia De quién es él Es quien está En nosotros Es el que nos ama Es el que quiere Intervenir En nuestras vidas Él quiere Es quien quiere Desea manifestar Su gloria En tu vida ¿Sabes que Dios Quiere manifestar Su gloria en tu vida? Sí Él quiere Da igual La circunstancia En que vivimos Ahora muchas personas Muchas mujeres Están tan acostumbradas A vivir En esa tristeza Y esa autocompasión Perdón, voy a beber agua Habla con la que está A tu lado Están tan acostumbradas A la tristeza Que ni se imaginan Felices Desde niñas Tan tristes Adolescentes Tristes Jóvenes Tristes Ahora mujeres Treinta y tantos Tristes Cuarenta y tantos Tristes Pero sabes Da igual tu edad Esta tarde Puedes romper Ese ciclo De autocompasión Muchas veces Estamos tan acostumbrados Acostumbradas Y a veces Dicimos ¿Y si yo No me consiento ¿Quién? Si yo No me lloro ¿Quién? Nadie llora Por mí Pues yo tengo que llorar Yo Nadie tiene que llorar Ni tú ni nadie Vamos a levantarnos Y vivir otro Otro estilo De vida Otro estilo De vida No Porque si nos Acostumbramos Y también nos Acostumbramos A Ay cómo estás Hermanita Ha mejorado Tu situación No Estaba yo hablando Con un amigo Hace unas semanas En la iglesia Y me estaba contando Que su hijo Que estaba ahí Que le había Había estado en el hospital Le había pasado algo Estaba Ya estaba muy bien Entonces yo digo Y cómo está Pues no Ya está perfectamente Y el niño dice Me duele un poquito Me aplico Por favor No se olviden Que Y así somos No me duele un poquito Me duele un poquito Y estaba ahí un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Y cuando Jesús Lo vio Acostado ahí Y supo que ya Llevaba mucho tiempo En aquella condición Le dije ¿Quieres ser sano? El enfermo Le respondió Señor No tengo a nadie Que me meta en el estanque Cuando el agua es agitada Y mientras yo llego Otro baja antes que yo Y Jesús le dijo Levántate Toma tu camilla Y anda Y al instante El hombre quedó sano Tomó su camilla Y echó a andar Ahora lo que me gusta De esto Es que Aunque la respuesta Del hombre No fue La que pensábamos Que debería haber sido Jesús lo sanó De todas formas Él nos ama tanto Puedes saber A lo mejor Tienes la respuesta Que no es Dios te ama A lo mejor Has hecho las cosas mal Dios es un redentor A lo mejor No te puedes imaginar feliz Dios sí Dios te imagina feliz Dios En el ojo de Dios Él te ve Una mujer Una mujer victoriosa Llena de alegría Puede ser Es lo que nosotros Queremos Jesús sana Y esto nos debe Animar un montón Yo conozco Yo tengo una amiga En Madrid Que le ha pasado Todito De todito Menos la muerte De un hijo Y cuando Puedes pensar En lo peor Que quieras pensar Le ha pasado Entonces Tú la ves Y tú piensas Esta qué Es una duquesa Es una realeza Porque siempre tan feliz La vida debe ir Pues muy bien Pues no Pero ella Ha decidido Dice yo Los sábados Rebeca Me meto con Dios Me meto con mi palabra Me aíslo De la gente Y recibo De su presencia Entonces ¿Qué tiene esta mujer? Pues para dar A los demás Ella me ministra Ella me habla Ella Ay no Si yo me siento mal Yo voy con ella Porque ella ¿Sabes lo que no me va a decir? Pobrecita de ti Me va a dar una Levántate ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y Dios Tiene eso Para cada una De nosotras Y luego Voy al versículo 13 Dice Pero él Que había sido sanado No sabía quién era Porque Jesús Sigilosamente Se había apartado De la multitud Que estaba en aquel lugar Había mucha gente El hombre se subió Se empezó a andar Todo el mundo Uy mira lo que está pasando Jesús sale ¿No? Después de esto Jesús lo halló En el templo Y le dije Mira Has sido sanado No peques más Para que no te suceda Algo peor A ver ¿Por qué le busca Jesús? Porque Jesús Fue a buscarle Le busca Porque le importa Su alma Le importa El estado De su corazón Le importa Que esté sano Por fuera Pero no Por dentro Has sido sanado Has sido sanado Dice No peques más No quiero que algo peor Te pase Vive una vida Que agrada a Dios Una vida De pecado Trae peores Consecuencias Le está diciendo Que un cuerpo Enfermo Le busca Le busca Con Jesús Con Jesús Cambia todo Y Jesús Está aquí Esta tarde Y nos está Preguntando ¿Quieres ser sana? ¿Quieres? Entonces ¿Qué? Levántate Toma tu camilla Deja de estar ahí Acostada En tu tristeza Deja de estar ahí Acostada En tu tragedia En tu autocompasión Y vamos a vivir Una vida Que merece La vida Vivir Merece Vivirla Merece Vivirla ¿No? Yo tenía Tengo Bueno Otra amiga Que Que Bueno Que ya está Con el Señor Pero El opuesto A mi otra amiga Yo tengo muchas amigas Las quiero a todas Y dijo Tenía ya como Setenta años Setenta y cinco Y cuando hablabas Con ella Siempre salía Es que mi madre Me trató muy mal Y dices Tienes setenta años Tienes setenta años Yo no dudo Que tu madre Fuera Horrible Lo peor Pero Te arruinó La infancia ¿Quieres que te arruine Toda la vida? Eso ¿Tú quieres Que lo que te pasó Que te arruinó Tanto Que te quitó Tanto ¿Quieres que te quite El resto de tu vida La alegría? No Dime No No Así con la cabeza No No, 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 no Que no Y que no Que no Quiero un poco más De entusiasmo Que no No, 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 no Entonces Jesús Nos dice ¿Quieres ser sana? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí quiero Sí quiero Sí quiero Sí quiero Bueno Vamos a ponernos de pie No sé Rebeca Pasa porfa Y yo sé Que este mensaje Es para todas nosotras Porque todos Podemos caer Todos los días En cosas pequeñas Es sentirnos mal No Y yo no quiero vivir así Yo no Yo no Autocompasión fuera Es que es como un abriguito Que te quiere poner aquí No, quita, quita Fuera, fuera, fuera Señor te amamos En esta tarde Yo pido por cada mujer aquí Yo pido por las que han venido Por primera vez A lo mejor no Esto es nuevo para ellas No te conocen Pero tú nos miras a todas Y nos preguntas ¿Quieres ser sana? Y te decimos que sí, Señor Queremos sí Sí Queremos salir de la cueva Que tú pongas nuestra vida En perspectiva Para que podamos ver Lo que tú tienes para nosotros Para ser Para ti Que nos quites La autocompasión Para que podamos amar Para que podamos amar A la gente A nuestro alrededor En el nombre En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias chicas Gracias Y no queremos salir Y seguir caminando En ninguna Nada Nada de lo que se Parezca Casi quiera A un nivel A un nivel de Autolástima Autocompasión Y vaya que han sido Años No fáciles ¿Verdad que sí? Para algunas De las que estamos aquí Y tenemos Estos dos caminos En los cuales Podemos caminar Y yo sí quisiera Preguntarte Sí, pregunta A ver si sé Pregunta Que nos cuentes Un poquito más ¿De qué? De tu historia Y cómo Decidiste Leí algo En tu libro Que a mí me impactó Y cómo tú decidiste No Ni siquiera Pararte De la cama Sin haber decidido Este es el día Que hizo el Señor ¿Puedes decir ¿Puedes platicar Un poco más? Bueno, sí Como de verdad Yo estaba destrozada ¿Vale? Como muchas de vosotras Habéis experimentado Lo mismo Seguro ¿No? Entonces Yo decía Todos los días Antes de levantarme De la cama Yo decía Este es el día Que ha hecho El Señor Yo me voy a regocijar Y me voy a alegrar En Él Y eso era La de Eso Dirigía mi día ¿No? Dirigía mi día No estoy diciendo Que no tenía días difíciles Obviamente No tenía días muy difíciles Pero yo ya me había plantado ¿No? Yo me había plantado Que el enemigo Y que la vida No me iba a destruir Y que Eso ¿Sí? Más Preguntas Es que Pregunta A mí otra cosa Hablaste algo acerca De gratitud Ah la gratitud Eso también Porque contrarresta Uy la gratitud Eso me ayudó un montón ¿Vale? Porque vivimos vidas Muy desagradecidas Porque Solo pensamos En lo que no tenemos En vez de lo que tenemos Entonces yo Por las mañanas Yo En la sala Yo le daba Gracias a Dios Por Por muchas cosas Yo intentaba Darle gracias a Dios Por cien cosas Sin parar Y las contaba Así ¿No? Y no estoy diciendo Que todos eran cosas Como Ay la eternidad Aunque sí ¿No? Y la cruz Y sí Pero también Gracias a Dios Porque tengo este vaso De agua Gracias a Dios Porque tengo un techo Gracias a Dios Porque tengo un perro Gracias a Dios Porque puedo sentir El frío aquí O el calor En el vaso Y tú vas Y cuando Y ya al final De las cien cosas Pues no sé Dices Yo de que me quejo ¿No? De que me quejo Y eso Vivir una vida De gratitud Y lo vi Sigo viviendo Una vida de gratitud Porque El mundo es muy triste Y no todo el mundo Tiene Lo que tenemos Y a lo mejor Tú estás aquí Y no tienes mucho Pero tienes más Que otros ¿No? Y dices Yo le dije a alguien Pues si estás viviendo Bajo un puente Gracias a Dios Por el puente ¿No? Gracias Dios Gracias Y empieza a cambiar Tu forma De ver Las personas ¿No? Y di un ejemplo En este libro Que doy mucho Porque a mí Me impactó mucho Tengo otra amiga Que se convirtió Súper convertida Amaba a Dios Con todo su corazón Pero odiaba a su marido Entonces Ella De verdad Que es que No lo aguantaba ¿No? Y una amiga Pero ella se había Convertido de verdad Ella quería vivir Para Jesús Entonces Una amiga Le dijo Mira tú Siéntate Y tú Escribe una lista De todas las cosas Buenas que él tiene Y luego tú Le vas a dar Gracias a Dios Por esas cosas buenas Entonces como dije Ella se había Convertido de verdad Se sentó Puso el papel Agarró el lápiz Y dijo Dios Yo no puedo pensar En nada ¿Vale? Pero si tú Me enseñas una cosa Yo lo apunto Y Dios le dijo Trabaja Dijo Trabaja Entonces Empezaba Hacía su devocional Y luego por la mañana Y luego le daba Gracias a Dios Amaba a Dios Y luego le decía Y te doy gracias Porque mi marido Trabaja Pasaron las semanas No fue al instante Pasaron las semanas Y te doy gracias Porque mi marido Trabaja Y te doy Un día Dijo Y te doy gracias Que mi marido Trabaja mucho Duro Y dijo Anda No es perezoso No es perezoso No es flojo Señor Te doy gracias Porque mi marido Trabaja Y no es perezoso Pasan los días Las semanas Luego dice Señor Yo te doy gracias Porque mi marido Trabaja No es perezoso Y me deja Administrar la casa Dijo Mi marido Es generoso No es controlador Le entregaba Toditito Y ella Administraba todo Y solo mejoró De ahí Solo mejoró Solo mejoró Y luego de verdad Al final Tuvieron un matrimonio Muy bonito Muy bonito Del odio De ella me dijo No Rebeca Es que yo por la noche Acostada a su lado Pensaba Como lo puedo matar Sin que me Cuando yo digo Que lo odiaba Lo odiaba Y Dios lo transformó Completamente Porque la gratitud Cambia nuestra forma De ver la vida Y ver lo que tenemos Y no estamos siempre Pensando en lo que no tenemos Y lo que tiene el otro Que no tenemos nosotros ¿No? ¿Si? ¿Si?